hola chicos y chicas bueno aquí os traigo un álbum que hice para un bebé que ha nacido hace poquito y nada bueno son fotos es un vídeo hecho con las fotos que hice y ahora mismo ya no lo tengo no puedo mostrar mucho más pero bueno voy a hacer próximamente tengo preparado otro álbum y os lo mostraré mejor pero bueno para que veáis un poquillo y se puede dar algunas ideas y os lo dejo espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y Gracias por ver el video.